Hola chibi chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el episodio 49 de mi serie survival 49 episodio y bueno, no se como empezar a hacer este video Lo único que se es que todo lo que veis ahora mismo lo vamos a perder, vale, todo lo que he hecho, todo mi survival, todas las horas y horas y horas Y más horas que le he puesto a este mundo Las vamos a perder, las voy a echar atrás, las voy a quitar Y... bueno No me salen las palabras, sinceramente Lo que voy a hacer va a ser iniciar un nuevo mundo Iniciar un nuevo mundo, no nueva vida, vale He decidido que... Los proyectos de este survival ya no tienen sentido O sea, tenía proyectos pero minecraft se actualiza tan rápido que... Que hacer un gigaproyecto teniendo aldeanos que te dan cosas a una esmeralda, pues... No sirve de nada Y... Y... pues me he dado cuenta que al fin y al cabo minecraft bedrock es una competición Vale, es decir, lo que haces cuando tú subes un video es estar compitiendo con los demás survival Y si al espectador lo que tú haces le parece algo épico Te va a seguir y si no, no lo va a hacer Entonces... no digo que mi survival no sea épico Estoy súper contento con mi survival Es lo mejor que tengo, literalmente Por eso... no... No expreso felicidad a pesar de estar iniciando un nuevo proyecto Eh... pero... Eh... sí que es verdad que a lo mejor en lo que yo tardo en sacar una granja Pues otro jugador tarda pues la mitad o un cuarto de tiempo Así que por eso decido crear un... otro survival Vale, para... Para poder seguir yo avanzando más rápidamente Al menos a nivel mental Vale Que me salga más rentable a mí Y... Y eso, vale Entonces... voy a terminar este survival No me interesa seguir jugando en este survival, sinceramente No... no le tengo ningún tipo de... No sé, ya hace mucho que... Que lo iba dejando Cada vez lo dejaba más poco a poco Me pasé a jugar Skyblock en servidores No sé, no... He dejado el survival Vale, he dejado el survival de lado O sea, lo estoy retomando ahora Pero lo... he decidido dejarlo de lado Y... Lo que voy a hacer Para... Muchos me dijisteis que subiese el link de descarga Del mundo Y yo dije que lo iba a... A subir Una vez el mundo se me corrompiese O dejase de jugar definitivamente Pensaba que este día no llegaría Pensaba que este día No... No me saldría del alma Pensaba que... Que iba a querer... Querer jugar Permanentemente a este mundo Al fin y al cabo, repito Son muchísimas horas Son muchísimas horas Una barbaridad de horas La que le he dedicado a este mundo Pero un exceso de horas impresionante Pero es que mirad esto Un exceso de horas Y las que le quedan por... Por dedicarle Pero... No sé No es algo que me mueva Ahora mismo no... No estoy interesado O sea, para... Para... Meterme presión A mí mismo Quererme comparar con otros youtubers Y terminar Haciendo lo que hace todo el mundo Que es duplicar Usando Granjas de 0 tick Usando aldeanos Una esmeralda Y todas estas mierdas Para eso sinceramente Prefiero Crear un nuevo mundo Y no manchar Lo que es La esencia de este mundo De este survival No quiero manchar esta esencia La esencia de este mundo Hay muchísimas horas Mucha ilusión Mucho aprendizaje Mucho aprendizaje detrás Vale, con este mundo Yo literalmente he crecido Hemos crecido juntos Vale, tanto Tanto en el canal Como a nivel personal Como A nivel Artístico A nivel musical A muchos niveles Vale Y digo nivel musical Porque me gustaba muchísimo Jugarlo con música de fondo Y aún así A día de hoy Lo sigo haciendo Y Bueno Es Es un momento triste Y Y no sé No Tampoco Iba a tomármelo Como a jajas Porque realmente Es mucho Mucho trabajo Y Lo que he decidido hacer Para esas personas Que me pidieron el link Que yo prometí Que iba a pasar el link Una vez Dejase de jugar en el mundo O se me corrompiese De tal manera Que ya no pudiese jugar Para que veáis La permanencia Que tenía en mi cabeza De estar jugando Este mundo constantemente Pues para esas personas Que me han pedido el link No se lo voy a dar Porque lo que vamos a hacer hoy Va a ser Ir a las coordenadas 100.000 Guardar En un En un shulker Todos mis ítems Toda esta armadura Todo O quemarlo Lo podía dejar ahora mismo E ir en pacífico Al fin y al cabo No me parece Mala idea Vamos a hacer esto Así Y Pues nada Quería deciros eso Vamos a ir a 100.000 Para esas personas Que me dijeron No sube El link Ya lo has dejado De jugar No lo voy a dejar De jugar Simplemente nos vamos A las coordenadas 100.000 Gente Este mundo Lo siento Pero yo este mundo No lo voy a dejar solo No lo voy a cambiar Por otro Ni de coña O sea No lo voy a hacer nunca Eso lo aseguro Este mundo O sea Simplemente Lo que vale Emocionalmente No Dudo que pueda ser Sustituido por Ninguno otro Y creo que Mi Tanto Minecraft Ha tenido Muchísimas Actualizaciones Como Yo he cambiado Muchísimo Mi estilo De jugar Mi estilo De pensar Mi estilo De juego Y Yo creo que Lo mejor Para los dos Para mi Y este terreno Voy a referirme a esto Ya como terreno Es Abandonar este terreno E irme yo A otro A otro lugar Vale Dejaré todo esto aquí Todos los beacons Todos los bloques Todo No voy a quemar nada No quiero Romper en ningún momento Ninguna esencia De todo lo que hay aquí De hecho voy a dejar Hasta los cohetes Y Pues nada Esto Esto ha sido Mi survival Iniciamos una segunda temporada De survival Que también es la continuación De la primera Es decir que voy a crear Dos listas de reproducción Para los que Lo veáis en youtube Voy a crear dos listas De reproducción Una de survival Que es la que teníamos Ya actualmente En la que esta Va a seguir subiéndose Contenido Que va a ser el nuevo mundo El nuevo terreno Y Otra parte Que va a ser dedicada Exclusivamente Al nuevo terreno Así que Nada Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De iniciar un nuevo Un nuevo proyecto Vamos a ir ahora A las coordenadas 100.000 Con estas zanahorias Voy a intentar no morir Y hay que ir Para eso A las coordenadas 2.500 2.500 Que cortes Vamos a meternos En el nether Un momento Muy bien Como veis De todos los caminos Hay uno que no Hay uno que no tiene Que no está marcado Y este es el camino Que yo voy a seguir Vale Este es el camino Que yo voy a seguir Repito Me hace mucha ilusión Hacer este camino No sin antes Coger 8 de obsiena Y uno de flint and steel Así que nada Os voy a dejar con el Os voy a dejar Con lo que vendría a ser El timelapse De Del camino Es un momento duro Lo sé Vale Sobre todo para mí Créedme que A mí Me mola La idea De hacer Nuevas cosas Me mola la idea De volver a saborear Pues eso Nuevas experiencias Y tal Y yo creo que Yo creo que esta es La manera correcta La mejor manera Y diréis Hombre Pero así el mundo Pues va a pesar más Va a dar más lag Me da igual Me da igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me da absolutamente igual Gente Vale Vamos a perder Los caminos del end Del nether Perdón Lo único que va Va a seguir igual Va a ser el end Vale Eso no lo puedo cambiar Pero bueno Por eso nos vamos A las coordenadas 100.000 Para ver si encontramos Un 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 portal del end Más cercano Que el que está En 10.000 Porque no sé si sabíais Pero Minecraft genera Hasta 70 Strongholds Así que me moraría Que me generase Uno por ahí cerca Si no pues nada Tendremos que usar el mismo Y ya está Al fin y al cabo No quiero limpiar La esencia Del survival No la quiero limpiar Por completo Simplemente quiero generar Un nuevo terreno Vivir ahí Vale Y Y pues eso Actualizarme Por así decirlo Este mundo está viejo Yo He envejecido Con él Hemos envejecido Hemos envejecido Juntos Y No quiero No quiero abandonarlo No quiero sustituirlo Por otro mundo Por otro mundo cualquiera Para mí este mundo No es un mundo En el que yo inicie Y diga Venga Voy a farmear Para Para sacarme un videito Y sacarme visitas En plan Es un mundo Que yo entro a jugar Y Y farmeo Mino Hago cosas fuera de cámaras Tengo un proyecto Incluso el proyecto Natura Que Ni siquiera Lo grabé En plan Lo hice porque me gustaba hacerlo Lo disfrutaba No sé Siempre que no he tenido Internet O siempre que Se ha caído la luz O algo Pues Me vengo a este mundo En plan Este mundo lo juego Con música de fondo Por lo que además Pues reflexiona Sobre cosas Y Yo creo que Dejarlo sería Un error Un error Muy grave Algo que a mí Me dolería mucho Me dolería ahora Me dolería al final De mi De yo Como jugador de Minecraft O sea Me estaría doliendo Constantemente Es algo que no me podría quitar De la cabeza Soy consciente El plan El haber dejado Tantas horas atrás Y iniciar un nuevo mundo Haría que ese nuevo mundo No me fuese cómodo Haría que No No me sintiese Conforme con él Así que Por eso mismo He decidido Mantener el mundo Cambiar el terreno Iniciar Vamos a llamarlo Un nuevo proyecto Vamos a decirlo así Un nuevo proyecto Y pues nada Casi muero Y acabo de empezar WTF WTF Que muero Que muero ¿Por qué? Bueno Vamos con el camino Gente Música 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 Let's go ¡No!